Cuando la amiga me miró, el DJP se pegó, carvesito adentro, hola Mi nombre acabó ni un buen placer, aprovecha el marito ni daño a perder Baby quiere que la rompa, lupa, te va, la yunpa Yo estás loco por vender el alma, pero si ya no te la compras Yo no tengo poca, pregunto solo tu boca Porque me ya sabes por eso a Bonnie ni ronca A mí me escuchan los padres y sus nietecitos maleantes Miradores y estudiantes, doctores gigantes Naturales y con implantes, no vas a dormir los infantes Barcelona y el cante, esa dulce y el mirante Cruzando la falla con la vida, la pelea y los tragos se escriben El que quiera todo el tiempo, otra cosa es que yo voy a llorar Vamos a continuar con los accesorios de animación Como ya no estás pa' tí, pa' tí, pa' como tú Pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí, pa' tí Así te quiero grande y por eso estás con la igualidad que tú N balancing en tus manos No estás aquí, mi amor. Ni de verdad, no estás efectos y tan de agradable Y me estás agreguando todo el tiempo O sea, me Driving Me Refuge Y no teicamente, piunta y el encar multinacional Y no teguen el camino O sea, nos sentimos Trevor Te leíste, me volviste más dura Las mujeres dando llorando, las mujeres facturan Te haré nombre de personas buenas Cada nombre no es como suena Te haré nombre de personas buenas Cada nombre es casi más distante que tú A ti es un nombre que viene en el espejo Me dijo, deja que huere y se vaya leo Que si vuelve, se vuelve a todo No vuelve, nunca estoy pidiendo Sígueme, mi sabio consejo Y tu recuerdo, me suelo hablando Hasta la muerte, aquí está esperando No te olvides, te sigo hablando Hasta la muerte, aquí está esperando Más que te vayas, dame un beso Sé que he soñado con tu regreso Mi vida es igual, no me sé perdido No te voy a olvidar No te voy a olvidar No, no te cuento la muerte, aquí está esperando ¡Suscríbete! 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 Y te va feliz Y en que estoy en el sol Y en que estoy en el sol Y en donde a las casas Y en donde a las madrid Y en donde a las casas Te llaman fácil, fácil, fácil Naces porque ya no me engaño Diciendo que te mire Igual no te caña Solo tú te pones Y ya no estoy formada Y en agua Tú vas a pasar Y en donde a las casas Te llaman Malditos años nuevos Y en donde a los caballos 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 A la vez que la vida ha buscado Venir a coger un atajo Y en donde a los caballos Y en donde a los caballos Más buena que sea tú Y en donde a los caballos 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 Toda la vida yo te quiero Llegas tú con el combo, rápido lao y lejos Se pintaba los labios y la copa como el pelo Se acercó poco a poco y yo queriendo que me bailes Luego me dijo vamos que te enseño a ver los bailes Y nos fuimos de nube, empezamos la u Y con la nota rápida me tiró las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Y nos fuimos de nube, empezamos la u Y con la nota rápida me tiró las tres Cerramos todas las noches y nos dormimos a las diez Ando rezando la yo pa' repetirlo otra vez Dime, beba, fecha y no te vas a buscar Dime, beba, fecha y no te vas a buscar Dime, beba, fecha y no te vas a matar Dime, beba, fecha y no te vas a buscar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una conexión de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el robo, siga con el balón La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que la niña nunca tenía Antes ya no sabía Que un tiempo iría a mí Me hace llorar Seguimos acercando Que un tiempo iría a mí Que un tiempo iría a mí Que un tiempo iría a mí No, no, no. No, no, no. No, no.